La mañana de este lunes la embajadora de Japón en nuestro país visitó al gobernador del departamento de Itapúa en su despacho. Un honor recibirle hoy a la señora embajadora del Japón, acompañar al diputado nacional también del Japón y también con el señor diputado nacional Walter Hahn que estuvo con su par del Japón. Hoy una visita donde estuvimos intercambiando una reunión muy amena, intercambiando algunas ideas, resaltando también algunos trabajos que estamos viniendo, haciendo con el departamento, en el departamento de Itapúa con la asistencia de los hermanos nipones e inclusive algunas obras muy importantes como es la ruta 14-18 que es la ruta de la producción que es prácticamente con un dinero aprobado por el gobierno japonés donde estamos recibiendo ese dinero ahora y lo que fue también la ruta Granero del Sur que fue un aporte de los hermanos nipones. Mañana justamente dicho sea de paso estamos firmando un convenio muy importante, también un proyecto bastante interesante que es el proyecto del Yaica y hoy recibiendo también una donación muy importante en el hospital regional, de una construcción de la gobernación del departamento de Itapúa donde hemos invertido 650 millones de guaraníes. Hoy se está instalando lo que va a ser la cámara donde vamos a tener para poder un poco preservar, mantener ahí los diferentes, las vacunas, los remedios que estamos recibiendo y realmente muy contento, muy contento por este aporte que está viniendo a la zona y por el aporte mismo que toda la comunidad japonesa que hace 60 años está instalada en el departamento de Itapúa y que han contribuido bastante para el desarrollo y el posicionamiento de este departamento. Sabemos que Itapúa es un departamento agrícola, un departamento de producción y donde los hermanos japoneses también han puesto mucho para que esto sea hoy lo que es. La comitiva del Japón estuvo encabezada por la embajadora y a su vez también por el diputado de ese país quien es el presidente de la Asociación de Cooperación Nipona Paraguaya donde el gobernador agradeció esta visita en su despacho.